El infierno verdadero. Entre las cinco y las siete, cada día, ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar, ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro, se paraba a la orilla de un hombre o una mujer, le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón, debajito de un árbol. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. Es dolor que necesita porvenir. El compañero cambiaba al mundo y le ponía pañales de horizonte. Ahora lo es morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las cinco y las siete, cada día, vuelve a caer tapado de infinito. Gracias. 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 Gracias.